Imaginamos la situación que tenemos 100 euros y queremos comprar un smartphone. Si el precio del smartphone es menor que o igual a 100 euros, si lo compramos, si el precio del smartphone es mayor que 100 euros, no, no lo compramos, no tenemos suficiente dinero. Hay que escribir un código para esta situación y comprobar, comprobar, prestear, dos precios. Si el smartphone cuesta 75 euros o si cuesta 125 euros, dos situaciones. Ahora hay que pausar este video y escribir el código. Vamos a escribirlo juntos ahora, vamos a controlar. Primero de todo, ¿qué hacemos? Por supuesto, vamos a crear una variable con input. Input, aquí escribimos precio. Precio. ¿Cuál es el precio del smartphone? Después, aquí no es tan difícil. Usamos if, la función if. If, if x es menor o igual a 100. Print. Sí. Lo compramos. If x es mayor que 100. Print. No. No lo vamos a comprar. Ejecutamos el código. Python nos pregunta. ¿Precio? 75. Vamos primero a comprobar 75. Python va... Y vamos a ver qué nos paga. ¿La salina? ¿Qué nos va Python? Él nos dice que no. ¿Por qué no? 75. ¿Lo podemos comprar? ¿Python se equivocó? ¿Equivocó o nosotros nos equivocamos quizás? Vamos a ver dónde está el error. Por supuesto, cuando tenemos una variable de input. Python no entiende que es un número. Él piensa que es un stream. Que es un conjunto. Él no entiende que es 75. Él piensa que es 75. Hay que convertir ahora la variable x. Hay que crear otra variable. Vamos a introducir y. Es float de x. Otra vez ejecutamos el código coincidente a 5. Y otra vez vemos que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por supuesto, hay que cambiar aquí. X. Ahora trabajamos con la y. Y ahora ejecutamos el código 75. Python ve aquí if. If es si. Y es menos o igual a si. Es menos. Entonces si. Python va aquí. Print si. Y nos escribe si. Si. Si lo comprobamos con 125. Python ve que esto es falso. Y no es menor que 100. Entonces va aquí. Si Y es mayor que 100. Si. Es verdad. Python va aquí. Y nos escribe no. No podemos comprar ese smartphone. Entonces ahora el código funciona. Hay que cambiar. Solo hay que convertir. El float. Nuestra variable. Por supuesto. Hay que cambiar aquí. En condiciones. Ya no es X. Ya es Y. Nosotros podemos mejorar un poco. Ese código. ¿Qué línea podemos escribir? Podemos hacer más corto. Aquí podemos. Un poquito mejor hacerlo. Más elegante. Por supuesto esa línea. Segunda condición con if. Porque es lo opuesto. Lo contrario. A primera if. A if. Este. A primero if. Aquí nos escribimos. Else. El signo colon. Así el código es un poco más corto. Que es más fácil de leer. ¿Qué? ¿Qué?